La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz, no son los que tienen voluntarios. Dos cosas hay en el mundo, que no se pierden la calma, que no se pierden la calma. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz, no dicen su peor en la nariz, no dicen su peor en la nariz, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. La voz de los amigos, no dicen su peor en la nariz. ¡Gracias!